La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. ¿Por qué somos mecenas de La Cafetera? Porque la libertad de expresión es la libertad de pensamiento. Y no podemos pensar si la mayoría de medios son de persuasión que expresan la voluntad de sus dueños. Si creemos en esos medios, terminaremos abrazando a nuestros verdugos. Y por eso necesitamos La Cafetera. Contra la resignación, el desaliento, la ignorancia, la pasividad. Contra esos discursos del odio y del miedo necesitamos La Cafetera. Porque convocamos a la memoria, a la conciencia, a la solidaridad, a los sin miedo, a la resistencia colectiva. Necesitamos el pensamiento crítico y la esperanza de La Cafetera. Con una agenda real que hable de precariedad, de desahucios, de pobreza infantil, de memoria histórica, de cambio climático. De feminismo, de derechos sociales. Y no de fomentar la confrontación de identidades, sea de banderas o entre trabajadores. Gracias, cafetera. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Sumaremos a las víctimas del franquismo que aún yacen en las fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos. Y reformaremos el código penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito. En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos. Señoras y señores. Evidentemente a los dictadores no se les homenajea en una democracia, pero que tenga cuidado Ábalos, que tenga cuidado Zapatero e incluso que tenga cuidado Sánchez. No vaya a ser que esta reforma se les vuelva teniendo en cuenta los encuentros que mantienen con dictadores. La primera ley que vamos a impulsar desde la vicepresidencia va a ser la que me gustaría que se conociera como Ley Rhodes. Tiene que ser una ley que proteja no solamente a los niños y niñas de nuestro país, tiene que ser una referencia mundial en la protección de la infancia y tiene que convertirse en uno de los elementos que definan la acción de este gobierno. Realizar un análisis compartido y en profundidad de la situación que vivimos, he tomado la decisión de convocar elecciones vascas el próximo 5 de abril. Las elecciones autonómicas de Galicia en 2020 serán o mesmo tempo que no País Vasco. Todos os galegos e todas as galegas quedan convocados para votar o 5 de abril. Presentamos denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la intromisión e injerencia en la Asamblea Legislativa y la División de Poderes. También presentamos dos demandas ante la Fiscalía. Una denuncia contra el presidente Bukele por los delitos de sedición y rebelión. Vamos a buscar justicia internacional con una demanda contra el gobierno de Donald Trump. Así lo he ordenado y pido todo el apoyo de la opinión pública nacional. No existe justicia en Ecuador. Es un instrumento de persecución para que nos engañamos. Pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas. Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Están desesperados para evitar mi participación. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa, aquí en los límites de Sherwood, donde se reúnen las proscritas. En este claro, donde se van juntando quienes se emergen de las profundidades del bosque y con quienes vamos a analizar hoy la actualidad en España. Bien, ya sabéis dónde está colocado el foco. Feijó y Urcullu van a las urnas, tratan de alejarse de la convocatoria de las elecciones en Cataluña y aproximan sus convocatorias electorales. Ahora lo vamos a ver cómo lo recogen las portadas del periódico. Están llamando a las urnas, reavivando la tensión electoral. Y hablaremos también del Mobile World Congress, que se mantiene pese a la baja de empresas. Están dándose de baja un montón de empresas por miedo al coronavirus. Algunas de las más grandes compañías que participan han decidido no hacerlo este año precisamente por el miedo al contagio. Bueno, y vamos a hablar también, sabéis que se está produciendo una carga ayer en Bilbao de un barco saudí con lo que a todas luces parece es armamento. Había algunas personas que estaban asistiendo precisamente, oponiéndose y manifestándose en contra de la carga de estas armas, el barco saudí en Bilbao. Y vamos a hablar precisamente con una persona que ha estado allí y para denunciar, para que nos ayude a colocar el foco sobre este asunto, rompiendo toda la legislación, los convenios internacionales contra la venta de armas. Seguimos vendiendo armas a un barco que muy previsiblemente terminará utilizando ese material militar en la guerra que libra en Yemen y que está provocando tantísimas desgracias. Bueno, pues luego preguntaremos un poco por lo que ha ocurrido en ese puerto de Bilbao. Así que tenemos un montón de cosas de las que hablar hoy. Además, con un hashtag, almohadilla la cafetera exaltan, almohadilla la cafetera exaltan. Porque, en efecto, ayer el gobierno de España anunció que van a plantear la creación del delito de exaltación del franquismo. Como una cosa muy simbólica que ha provocado bastante debate en las redes. ¿Dónde está la libertad de expresión? La libertad de expresión solamente existe para algunos. ¿Es aceptable un delito como el delito de la exaltación del franquismo? Hay otros países que lo tienen. Alemania tiene un delito similar. ¿Cómo lo veis vosotros? Almohadilla la cafetera exaltan, almohadilla la cafetera exaltan. Es el hashtag con el que vamos a comentar el programa hoy en las redes sociales. Buenos días, cafetera. ¿Os parece bien que exista un delito de exaltación del franquismo? ¿Os parece bien que se pueda perseguir la exaltación? También, bueno, en esto, como os podéis imaginar, pues hay opiniones muy repartidas, muy divididas. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. Sí, he visto que había bastante debate, ¿no? Desde Bob Pop hasta Antonio Maestre también. No todo el mundo estaba completamente a favor. Bueno, yo creo que es la constante autocrítica de los sectores de izquierdas. Por ejemplo, Bob Pop decía, si odio el delito de odio, estoy cometiendo delito de odio. Era una manera también de cuestionar, sobre todo porque yo creo que aquí hay una idea de fondo, que es que ojalá no tuviese que haber este tipo de delitos, ¿no? Y que realmente defendiésemos la democracia por encima de todo. Por ejemplo, Antonio Maestre decía, si existe la apología del terrorismo, tiene que existir la apología del franquismo. Preferiría que no existiera ningún tipo penal de este delito. Un delito para los que confunden la libertad con el fanatismo, exaltación. La exaltación es la alabanza de una persona, de una cosa que se resalta en sus cualidades o sus méritos. La atribución de valor, grandeza, honor a una persona. En el caso de Franco, que fue capaz de llevar este país al abismo y asesinar a una buena parte de sus ciudadanos. Así que, bueno, de esto vamos a hablar hoy en La Cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. La te me sorprende, sin embargo, que no está en las portadas de los periódicos. ¿Lo has visto hoy en alguna portada? Porque no está en la portada del periódico El País. No está tampoco en la portada del periódico El Mundo. No está en la portada del periódico ABC. Y sí, está en la portada del periódico La Razón, pero con un pequeño destacado, una llamada en portada. Apenas de hasta cuatro años de cárcel por exaltar el franquismo. Pues me pregunto yo qué va a pasar con el tipo que tiene el restaurante. El bar este que hay pasado de Espeñaperros. Porque además también entre las medidas que anunciaba Lastra también estaba el acabar con la simbología franquista. Y con los que tienen los puestecitos que venden, los que dicen nostálgicos. En fin, bueno, vamos a hablar de esto. ¿Qué os parece a vosotros, Almohadilla y La Cafetera exaltan? ¿Está justificado que exista un delito como el de la exaltación, dice Angélica Llamera? Artículo 24 de la Constitución. Las libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos, en los preceptos de las leyes que se desarrollan. Y especialmente en el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia. Y es un sentimiento, dice Escolástica, en el que tengo sentimientos encontrados. Las mejores maneras de defender el odio es ignorarlo. Pero también es loable que la libertad de expresión acabe donde termina la dignidad de una persona. Claro, ahí quien lo estaba comparando decía, bueno, es que si estoy en contra del delito de exaltación, de ofensa a las víctimas, por ejemplo, de ofensa a las religiones, de ofensa a la ideología, pues que se meta un delito de ofensa en función. Claro, el problema es que se está poniendo en la misma balanza que el sentido común, se está colocando el fanatismo, el fundamentalismo de quienes defienden una ideología que tiene como objeto la persecución del contrario. Así que la humillación de los de enfrente. Bueno, sea como sea, el debate está servido. Los argumentos son positivos en todas las direcciones. Los argumentos hay algunos que son, que están muy, muy, muy bien pensados. No, no, no es un debate menor. Así que, almohadilla, la cafetera, exaltan. Almohadilla, la cafetera, exaltan. ¿Qué os parece a vosotros? Esto es La Cafetera. Exhumaremos a las víctimas del franquismo que aún yacen en las fosas comunes. Retiraremos la simbología franquista que aún queda en los lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean, al fin, un delito. En democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos. Señoras y señores. Así que, eso decía ayer Adriana Lastra y, mientras tanto, bueno, pues os pedimos que utilicéis ese hashtag, como están haciendo ya Carmen Fernández. Buenos días, Conchi Díaz, Juan Alix, buenos días. Dice, ah, en Alemania el delito de apología del nazismo y la exhibición de símbolos nazis ya está perseguido. Pero también es delito la exaltación del comunismo. Una figura penal de exaltación del franquismo puede ser un arma de doble filo, decía Juan Alix. Elisa, no es no, Rastales, Galgo Callejero, buenos días. Espeonza, buenos días. Figueroa Maraña, buenos días. Chuchu que habla, buenos días. Tine Viera, Ángel Trianero, Libertino Francachela, Graznando, buenos días. Bueno, un montón de gente que se está incorporando ya a esta hora y a quienes pedimos que nos ayuden a participar en el programa. Ya es Trending Topic, apenas ha aparecido en unos minutos. Es el cuarto Trending Topic, os pedimos que lo utilicéis porque ya sabéis que cuando son Trending Topic los hashtags tienen una gran visibilidad y ayudan además a, bueno, a completar un poquito el debate, a aportar un poquito de ideas para el debate. Mientras tanto, las portadas de los periódicos. Esto es La Cafetera. Bueno, en efecto, el Mobile World Congress, la mayor feria de tecnología y telefonía del mundo que se celebra este mes en Barcelona, se tambalea por el miedo al coronavirus. Es hoy el titular del periódico El País. El pánico global, el miedo al contagio, se ha extendido hasta las grandes compañías tecnológicas, cuya movilidad, además de trabajadores, pues hace que estén preocupados por la gran concentración de públicos y ha producido un goteo de deserciones de firmas que iban a participar. Sony, LG, Amazon, Docomo. Pese a ello, los organizadores se resisten a cancelar la feria. Y a la asociación de operadores que organiza el Congreso, GSMA, ha endurecido los controles, más allá de lo recomendado incluso por las administraciones, lo que todavía ha alimentado aún más la psicosis que existe en todo este asunto del coronavirus. Y se van a revisar los pasaportes, se va a impedir el acceso a la feria a los participantes que hayan estado en China en los últimos 14 días, se medirá la temperatura corporal a los asistentes. En fin, las autoridades llaman a la calma, el Ministerio de Sanidad, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona insisten en que todo está preparado para organizar la feria con seguridad, pero esta feria que ya venía acompañada de una cierta polémica después de que la Comunidad de Madrid hubiera retado a los participantes a buscar un lugar como Madrid, si es que Barcelona, no ya por razones del coronavirus, sino por razones políticas, no les resultaba cómodo, pues con todo lo que acompañaba a la polémica, ahora resulta que hay problemas con el pánico que ha desatado el coronavirus. También en la portada de La Vanguardia, el mobile se mantiene firme pese a las bajas de empresas. Las canciones alcanzan el 10% del recinto, pero las administraciones rechazan posponer el certamen. La epidemia ya multiplica el coste del SARS en materia económica. El SARS del año 2003, que tuvo consecuencias económicas muy importantes, bueno, pues ya está colocado como uno de los efectos precisamente que está teniendo el coronavirus. La OMS ha anunciado que envía un equipo de investigación a China. El equipo está ahí, primero y más, para aprender y entender no solo las investigaciones que han sido llevadas hasta ahora en China, sino también para entender la naturaleza de lo que ha sido una de las respuestas de salud pública en la historia en China. Bueno, no hay muchas novedades en torno al coronavirus. La expansión sigue siendo similar a la que se denunciaba la semana pasada. No hay muchas novedades que justifiquen el pánico, la extensión del pánico que se está produciendo más allá de que es un virus que se contagia a gran velocidad y que además en personas sensibles de la población puede tener efectos que se puede complicar. Pero más allá de eso, los científicos dicen que incluso el nivel de mortalidad que provoca es similar al de otros virus que están en circulación y mucho menor, por ejemplo, que el del virus de la gripe. Aún así, el pánico que ha desatado nunca lo ha desatado la gripe. Esa es una realidad. Pero el coronavirus tambaleando el Mobile World Congress de Barcelona hoy en las portadas de los periódicos. Aunque el asunto político en España está fijado en torno a la convocatoria electoral de Galicia y del País Vasco. Hoy lo vemos también en las portadas de los periódicos impresos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues el efecto hoy es portada en los periódicos en España porque se convocan elecciones regionales en el País Vasco y en Galicia. Urcullu y Feijó, los líderes de esas comunidades autónomas, quienes presiden esas comunidades autónomas, llaman a las urnas y reavivan la tensión electoral, dice el periódico El País. El País Vasco y Galicia van a celebrar elecciones autonómicas anticipadas el 5 de abril, antes de las elecciones anunciadas en Cataluña. Con dos horas de diferencia, el lendacari Íñigo Urcullu y el presidente de la Chunta, Alberto Núñez Feijó, convocaron ayer elecciones autonómicas anticipadas para el próximo 5 de abril, dice el periódico El País. Ambos quieren anticiparse a los comicios catalanes que Quintorra había anunciado sin poner una fecha. El adelanto pone fin a una tregua electoral de apenas tres meses, los transcurridos desde las elecciones generales del 10 de noviembre. El PSOE espera que los comicios no afecten a los presupuestos. Este es, en efecto, el foco, la noticia de ayer en materia política. Una gran expectación por esta convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas de Galicia en 2020 serán o mesmo tempo que no País Vasco. Todos os galegos e todas as galegas quedan convocados para votar o 5 de abril para que elixan o Parlamento de Galicia e del saldrá o presidente da Chunta de Galicia e, posteriormente, o Goberno de Galicia. Eso dice el presidente de la Chunta de Galicia, Núñez Feijó, ya le fue bien convocarla en ocasiones anteriores en hacerla coincidir precisamente con las elecciones en el País Vasco. Dice el periódico El Mundo que el objeto de esta jugada es alejarse del plan de Torra, que el Endacari ha convocado para el 5 de abril, evitando para que coincida con las catalanas y arrastra también al presidente gallego, que Sánchez auxiliará al líder del PNV al pactar transferencias en pre-campaña. Como se están negociando los presupuestos, el gobierno de España estará en plena negociación y, según el periódico El Mundo, pactará algunas transferencias, coincidirá con la campaña electoral, lo cual le podría beneficiar. Según el periódico El Mundo, el Endacari Inigo Urcullu convocó ayer elecciones en el País Vasco para el 5 de abril y obligó al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Nuño de Feijó, a hacer lo propio para el mismo día. El objetivo de ambos líderes es desmarcarse de la agitación política que va a suponer el adelanto electoral de los comicios en Cataluña, pero no concretado todavía. A Urcullu le interesa una campaña poco polarizada en el País Vasco porque se identifica más a Bildu que al PNV con el separatismo catalán. Así que, con el objeto de que nadie meta las dos cosas en el mismo debate, han intentado separar esta convocatoria electoral. Hoy, en la portada de los periódicos, la convocatoria electoral. Bueno, aquí en España, mientras tanto, ayer vimos a Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, vicepresidente del gobierno de España, en una entrevista con Ferreras en La Sexta, en Al Rojo Vivos. Y le preguntaron por algunas iniciativas que tiene pendiente el gobierno por ser aprobados. En primer lugar, reconoció que iba a participar mediando en el conflicto entre Cataluña y Madrid. Dice el periódico El Mundo que Sánchez sienta a Iglesias en la mesa que abordará el referéndum. El tema es tema de portada en los grandes medios de la derecha. Ha caído como una bomba. Ya sabéis que no es Iglesias, precisamente el ojito derecho de la derecha. Y eso ha hecho que las críticas hoy estén en todas las portadas conservadoras de este país, que son la mayor parte, como os podéis imaginar, porque son conservadores la mayor parte de los periódicos. Pero, en efecto, Pedro Sánchez decidió que Pablo Iglesias participe en la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat. Podemos es partidario de la celebración de un referéndum, denuncia el periódico El Mundo, como dando que ver que, claro, con un mediador así, que tan partidario del referéndum, a ver con qué nos encontramos. Hoy también la portada dedicada en el periódico ABC, con una gran foto de Pablo Iglesias hablando por el teléfono, pero hablando por teléfono. No hará falta mediador, ya estará Iglesias. Mesa de diálogo con Cataluña, dice el periódico ABC en su portada. El vicepresidente, que siempre se ha mostrado a favor de un referéndum de autodeterminación y de la amnistía para los presos, asegura que no se excluirá nada de la negociación. Cualquier tema es legítimo. Es verdad que si de algo ha dado muestra precisamente el vicepresidente del gobierno es de no temer mucho las críticas de la derecha, lo cual en este momento es bastante apropiado, habida cuenta, de la tensión y de la crispación que ese debate y esa mesa de debates muy probablemente va a arrastrar. Así que Sánchez incluye a Iglesias en la mesa de diálogo con la Generalitat, dice también el periódico La Vanguardia, y así vemos cómo lo han ido recogiendo uno tras otro el resto de medios de comunicación. Pero ayer, además de ese asunto, que está muy bien para el clima patrio español, que le interesa mucho estar enredado en este tema permanentemente, hubo dos anuncios muy importantes. Uno, el gobierno tiene el compromiso de que un salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio, dijo ayer Iglesias en la entrevista en La Sexta. Este gobierno tiene un compromiso, llegar al final de la legislatura a un salario mínimo que sea el 60% del salario medio, que es lo que señala la Carta Social Europea, no estamos pidiendo la luna. Bueno, lo vamos a cumplir, y eso no solamente beneficia a la dignidad de la gente que tiene que trabajar para vivir en España, sino que también es beneficioso para el funcionamiento de la economía, como por otra parte se ha visto en estos tiempos. Yo recuerdo que cuando acordamos con el Partido Socialista subir el salario mínimo a 900 euros, a los unos anunciaban el apocalipsis, y lo que tenemos es que los datos económicos avalan que con justicia social la economía funciona mejor. Eso decía ayer Iglesias, que también avanzó una medida legislativa que ha tenido un gran recorrido ya en el debate público, la que bautizó como la ley Rhodes. La primera ley que vamos a impulsar desde la vicepresidencia va a ser la que me gustaría que se conociera como ley Rhodes. Tiene que ser una ley que proteja no solamente a los niños y niñas de nuestro país, tiene que ser una referencia mundial en la protección de la infancia, y tiene que convertirse en uno de los elementos que definan la acción de este gobierno. Un gobierno que trabaja contra la desigualdad, que trabaja contra la injusticia, y que va a poder decir que en España se protege a los niños y a las niñas, independientemente de dónde han nacido, independientemente del código postal en el que viven. Así que se anunció esta llamada ley Rhodes. La verdad, ha sido una de las personas más críticos contra la política de protección a los menores. Ha batallado, ha luchado. Él fue víctima también precisamente de abusos y ha batallado muy duramente y con mucha firmeza contra los abusos. Dice ahora James Rhodes, España tiene la oportunidad de hacer algo extraordinario. Acogió eso con esa medida, con sorpresa en las redes sociales. Lo vimos con agradecimiento, pero decía, cuidado, que no se desplace el foco, que lo que hay que hacer es colocar el foco en esta medida. Recordemos que es la ley. Sí, como urgente y la vergüenza de los niños y las niñas violadas en Mallorca. Hay mucho trabajo que hacer para batallar contra eso. Y dice, bueno, es muy importante, es un privilegio, pero lo fundamental y prioritario, dice este pianista, es que se presente la ley ante el Congreso cuanto antes y que se apruebe con urgencia. Lo importante no es darle un nombre a esta ley, sino ponerla en marcha. Pero, en efecto, ha sido un golpe muy ingenioso por parte del gobierno porque ha conseguido situar este asunto inmediatamente en el debate público, vinculando de esta forma a un pianista tan reconocido y a un defensor de los derechos de los niños tan contundente y tan firme. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. ¡Gracias! 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 Se aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. ...han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. ...petrolero el Prestige que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Bueno, ya sabéis que los martes aquí en La Cafetera abrimos un paréntesis, como estábamos hablando precisamente de acción legislativa. Los martes abrimos un paréntesis para hablar de ecología. Lo hacemos de la mano del activista Juan López de Uralde, que sabéis que en esta etapa de su vida se encuentra en su actividad política. Juan López de Uralde, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Una actividad política que te ha llevado a presidir la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados. Vimos este nombramiento que acogiste, además con mucho agradecimiento. Vimos en las redes sociales y en el debate. ¿En qué consiste exactamente esto de la Comisión de Transición Ecológica? Efectivamente, a mí me parece que es una labor importante la que tenemos por delante en esta legislatura y por eso me parece que es una posición desde la cual puedes influir decisivamente en las políticas que se vayan llevando adelante. Es una legislatura desde el punto de vista de la transición ecológica o del medioambiente o como lo queramos llamar clave porque tenemos una ventana de oportunidad. Salimos de un periodo largo de gobiernos del Partido Popular en los que se ha producido una contrarreforma de la política ambiental, de las leyes ambientales y por lo tanto hay mucho que poner al día. Precisamente la labor para la gente que no lo conozca el Congreso está organizado en comisiones. Es decir, el trabajo del Congreso no es tanto los plenos que se ven en televisión donde se tratan algunas de las cuestiones pero la mayor parte la chicha se produce en las comisiones. A donde van en primer lugar las leyes que el Pleno aprueba para que en las comisiones se discutan las enmiendas y finalmente salga el texto que es finalmente aprobado que puede tener mucho que ver o puede tener poco que ver con el que en un principio llega al Congreso. Depende de las enmiendas que presenten los grupos y de las enmiendas que se aprueben. Luego tiene otra labor que es una labor puramente política de gestionar las comparecencias de los cargos del Gobierno o de organizaciones sociales, etc. para tratar cuestiones de actualidad o cuestiones políticamente relevantes y también la discusión y aprobación de lo que se llaman las proposiciones no de ley que son propuestas políticas de los partidos que el Gobierno no tiene que cumplir necesariamente pero que marcan un poco la agenda política. Es decir, que realmente son las comisiones los elementos troncales del trabajo del Congreso. Hay una comisión por cada ministerio es decir, digamos, hay un trabajo en paralelo entre los ministerios y las distintas comisiones y así es como se van haciendo las leyes es decir, las leyes llegan al Pleno del Congreso y del Pleno del Congreso, una vez aprobadas pasan a la comisión donde se discuten y se tratan en detalle cada uno de los artículos y por lo tanto, donde finalmente es donde se elaboran de verdad. Los retos son muy importantes hemos visto, claro, porque además no faltan voces en contra hemos visto que solamente en tu nombramiento por ilustrarlo, recibiste 20 votos a favor 5 votos del diputado de Vox en contra o sea, el negacionismo sigue presente igualmente Bueno, esto tiene más que ver con digamos, con la posición política en el Congreso en su conjunto que específicamente con la comisión con la comisión de transición ecológica es decir, Vox decidió votarse a sí mismo en todas las comisiones no entró en ningún tipo de acuerdo con nadie y bueno, pues adoptó esta postura esta posición de víctima que les gusta adoptar de el mundo está contra nosotros nos quieren marginar que es donde ellos se encuentran se encuentran a gusto y entonces ellos se votaron se votaron a sí mismos Bueno, yo creo que más allá de la votación más allá de la votación de lo que fue la mesa lo que tendremos que afrontar en esta legislatura pues seguramente será un discurso muy negacionista por parte de Vox que no entrara tanto por lo que conocemos en la ciencia del cambio climático cómo intentará utilizar los impactos sociales que puedan tener las políticas ambientales para hacer demagogia y para poner a la gente en contra de estas políticas pues bien utilizar cualquier tipo de medida contra el vehículo privado etcétera, etcétera para decir bueno, pues que ya vienen los comunistas a hacerles la vida imposible a los pobres ciudadanos que es más o menos el discurso que están haciendo Porque claro, ahora la cuestión fundamental ¿Cuál es la agenda verde para esta legislatura? ¿Cuáles son los retos que se pueden legislar? ¿Cuáles son los márgenes que tiene un gobierno para sacar adelante iniciativas? ¿Qué iniciativas? ¿Cuál es la agenda el calendario que hay por delante? Bueno, yo creo que esto efectivamente es la clave ¿No? Como decía tenemos una ventana de oportunidad yo creo que tenemos una legislatura por delante si finalmente conseguimos aprobar los presupuestos para avanzar en políticas ambientales después de de casi diez años de retrocesos y bueno lo primero que tenemos la primera la primera ley que tiene que llegar al Congreso es la ley de cambio climático es una ley que lleva dos años de dos años de retraso ya con respecto a los primeros debates que tuvimos al respecto y aún así y eso teniendo en cuenta que todavía va con más retraso con respecto a otros países europeos que tienen tienen leyes que establecen en el marco jurídico para las políticas de cambio climático desde hace desde hace bastantes más años ¿No? Entonces esto es una necesidad prioritaria yo creo que está todo el mundo de acuerdo en que es necesario establecer ese marco jurídico y es bueno pues de las leyes ya el gobierno aprobó en una de sus primeras reuniones el digamos las medidas que va a tener esta emergencia climática y eso tiene que convertirse tiene que convertirse en ley y creo que esa ley pues será la primera que llegue al Congreso Luego hay otras hay otras cuestiones que también van a ser clave en esta legislatura por ejemplo uno de los temas que ha surgido y que hemos debatido aquí es la reforma de la ley de costas ¿No? Es decir ante el escenario nuevo que se presenta el escenario de cambio climático pues hay que hay que buscar nuevas fórmulas para gestionar la costa para gestionar el litoral porque está claro que la situación ha cambiado vivimos en una en una nueva realidad y eso bueno también requiere requiere de cambios legislativos relevantes ¿No? Otras cuestiones que tenemos que abordar son la pérdida de biodiversidad y en especial en lo que se refiere a la entrada de especies exóticas invasoras una cuestión que cada vez preocupa más porque bueno hay una constancia de que las especies están están desapareciendo en muchos casos se está reduciendo el número de el número de seres vivos que conviven con nosotros en todos los órdenes ¿No? Los insectos las aves los mamíferos y eso es otra otra cuestión que nos las organizaciones ecologistas reclaman que se debe abordar porque está más digamos en un segundo plano pero sin embargo con respecto al cambio climático pero sin embargo es de una importancia clave ¿No? Y luego dentro de las prioridades yo destacaría también algo que que también llevamos bastante tiempo desde el año dos mil siete si no recuerdo mal que se elaboró el primer borrador de un plan nacional de salud y medio ambiente ¿No? Cada vez es más evidente que los problemas ambientales afectan a la salud y esto hay que abordarlo ¿No? Solamente la presidencia de la Comunidad de Madrid lo niegan diciendo que la contaminación no mata es la única persona del mundo yo creo que mantiene que sostiene esta teoría pero para el resto de los mortales sabemos que sabemos que hay una que hay una vinculación evidente y por eso una de las propuestas es de digamos de este gobierno es la realización la elaboración de un plan nacional de salud y medio ambiente que como digo ya estaba elaborado en sus primeros su borrador en el año dos mil siete pero que desgraciadamente pues se quedó se quedó en un cajón y hay que destaparlo ponerlo al día y ponerlo en marcha ¿No? O sea que la agenda es importante estos son digamos el trazo grueso pero a partir de ahí pues se derivan muchísimas cuestiones vinculadas con todo ello Te recordaré también que había una promesa de plantar árboles incumplida por el PP el PP en un alarde de de valentía dijo se comprometía a plantar 500 millones de árboles en una legislatura 500 millones de árboles eso no recuerdo cuánto era pero era como 14.000 árboles por hora una cosa así en España tú llevaste esta esta pregunta al Congreso de los Diputados tengo que revisar si el Partido Socialista o Unidas Podemos ha prometido esto alguna vez ahora tendréis que cumplir la promesa de plantar no sé si 500 millones porque esto era una propuesta disparatada que duplicaba la promesa de Zapatero pero esto fue una pregunta que tú llevaste incluso al Congreso ahora tengo que ver si lo habíais prometido también vosotros y te lo preguntaré No nosotros no lo llevábamos en el no lo llevábamos en el programa no quiere decir que no haya que plantar árboles claro que hay que plantarlos pero eso fue entrar en un concurso del disparate a ver quién decía la cifra mayor y bueno el Partido Popular ante la falta de ante la falta de programa ambiental pues se le ocurrió se le ocurrió eso vamos a ser los más del mundo que esto le gusta mucho a la derecha los más del mundo de lo más de lo más nosotros creemos que hay que hacer una política una política forestal pues que tenga en consideración no solamente el interés económico de los bosques sino también su preservación y efectivamente trabajar por la por la regeneración de los espacios forestales por su y luego hay una cuestión que a nosotros pues nos preocupa mucho eso ya lo hemos hablado aquí con el tema de digamos con los incendios de Australia como el escenario de cambio climático genera unas condiciones ambientales en las cuales pues los incendios bueno pues hay un riesgo cada vez mayor de grandes incendios forestales incendios incontrolables y eso tiene que ver mucho con la gestión forestal entonces nosotros apostamos desde luego por plantar árboles claro que sí pero no nos ponemos tanto un objetivo numérico como cualitativo hacerlo bien para que salgan adelante y para que realmente sean sumideros de CO2 bueno pues en todo caso con todas estas nuevas atribuciones te va a quedar poco tiempo libre pero te seguiremos te seguiremos escuchando ¿no? espero que tengas un ratito para nosotros cada semana claro claro sí sí la cafetera es una es un placer y es una obligación o sea que que por supuesto por mi parte encantado de seguir con la resistencia porque creo que hay muchos temas que podremos que vamos a poder debatir en profundidad ¿no? y bueno yo creo que estar ahí pues también te ofrece más información y por lo tanto garantía de poder informar mejor a la gente de la resistencia en el programa así que por mi parte encantado claro que sí tu éxito está vinculado al nuestro tu éxito vuestro éxito medioambiental es el éxito de todos así que te deseamos muchísima suerte en esta lucha en esta batalla Juan López Durable gracias de verdad Juancho gracias a ti Fernando un abrazo porque es verdad es que las cosas hay que hacerlas y la batalla medioambiental hay que librarla y el éxito de lo que consigan al final nos beneficia a todos así que tenemos un enorme reto pendiente y tenemos que apoyar también la batalla precisamente para la conciencia y la lucha contra la emergencia climática estás escuchando La Cafetera La Cafetera We will make America safe again Ante Dios Todopoderoso Venezuela Por ahí hay un payaso Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones Esas caritas del domingo Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres De taché a Podemos de populista Ahí me equivoqué Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona Pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así El cielo no se toma por consenso El cielo se toma por asalto Yes we can Yes we can Yes we can Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caicos El enemigo es Daesh El terrorismo yihadista Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera Buenos días cafeteros Buenos días cafetera Buenos días mundo Creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será Hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca Buenos días resistencia Buenos días cafetera Buenos días resistencia Os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados Buenos días cafetera Buenos días cafeteros Muy buenos días resistencia Os saludo desde Miami Tu colaboración es importante Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com Bueno y como sabéis en la agenda de la cafetera entre todos y todas reunimos las informaciones que queremos incluir en esta agenda de temas en esta portada y en principio la primera el primer tema en el que vamos a centrarlo va a ser en el rescate que han realizado con el barco Aitamari el último rescate del de 6 60 personas en el Mediterráneo que se unen a las 93 que ya habían rescatado este domingo en total 153 personas esperan puerto seguro a bordo de este barco de rescate del Aitamari entre ellas numerosos menores y varias embarazadas en concreto salvamento marítimo humanitario ha rescatado este lunes a 60 personas y ya son 153 como digo las rescatadas que van a bordo de este barco de las 93 personas rescatadas el domingo se encuentran 16 mujeres 3 embarazadas 13 menores de 12 años 24 menores de 18 años y 40 adultos como digo a estas 93 personas se unen las 60 que se han rescatado este lunes y son 153 personas en total las rescatadas que esperan puerto seguro pero mientras el open arms zarpa rumbo a España lo decían desde sus cuentas de redes sociales y explicaban que tras una escala técnica en Barcelona navegará a baradero donde estará el tiempo necesario para que el equipo mecánico y especialistas hagan diagnóstico de sus daños y se tomen las medidas necesarias y siguen insistiendo dicen su corazón se agota y piden ayuda para salvar este barco para poder seguir rescatando personas en el Mediterráneo por eso continúan con ese crowdfunding en su página web para poder recaudar el dinero necesario para reparar este barco y continuar con su labor de rescate mientras Emiliano oyente de este programa nos decía nos hablaba de la sanción de 20 días para el policía que amenazó entre risas a los menores migrantes con navaja en mano el diario.es se hace eco de esta información y dice que el policía nacional que apareció en un vídeo difundido en redes sociales con una navaja en la mano y diciendo mientras reía que se preparen los MENA ha sido sancionado con una suspensión de empleo y sueldo de 20 días además explican que este es el segundo expediente ya disciplinario que termina en sanción contra esta persona que tiene ese canal de YouTube desde el que bueno pues amenazó a los menores migrantes con una navaja en la mano también nos vamos hasta Francia porque en este caso varias personas nos habéis hecho llegar esa información de público.es en la que hablan de que Francia plantea expropiaciones a bancos y empresas para acabar con las viviendas vacías como sabéis el tema de la vivienda no solamente es noticia en países como Francia también lo es en España pero en concreto en Francia dicen el ejecutivo prepara un plan que busca incentivar a los propietarios de los inmuebles a alquilar esos hogares pero contemplan incluso medidas drásticas como último recurso la expropiación a bancos o aseguradoras en caso de que se precise un alojamiento de urgencia así lo anunciaba decían el propio ministro de vivienda que no quiere descartar ninguna medida que favorezca el objetivo principal que es reducir el número de casas sin gente por eso dicen el paquete de medidas que de Macron permitirá confiscar grandes espacios vacíos con el fin de convertirlos en alojamientos de urgencia y mientras en España ayer era bastante comentada esta noticia que nos enviabais y era la información que estaba relacionada con un anciano de 92 años que estuvo al borde del desahucio por pagar el alquiler 29 días tarde finalmente el juzgado ha suspendido el desalojo después de que lo pidiesen desde la Generalitat y desde Naciones Unidas un juzgado de Barcelona ha suspendido este desahucio previsto para el martes de Jacinto Ferrer un hombre de 92 años que vive desde 1960 en un piso del barrio del Clot la audiencia de Barcelona había ordenado por demora el desahucio de esta persona a instancias de la propietaria de la vivienda y de hecho varias informaciones hacían eco de la carta que él mismo escribía y que se difundía en redes sociales en la que él decía con 92 años y en un estado de dependencia física severa pero con plenas facultades mentales expresó mi voluntad de permanecer hasta mis últimos días en la que es y ha sido mi casa y mi hogar lo que evidencia el problema de vivienda que tenemos en España no solamente en países como Francia en el que ya se están planteando medidas muy drásticas y aquí en España bueno pues seguimos a la espera de que se pueda hacer se pueda avanzar también en la protección de las personas frente a un desahucio y para finalizar algo que va a ser comentado en el Congreso este mismo martes la ley de eutanasia vuelve al Congreso el problema del Congreso tramita este martes la propuesta de ley del Partido Socialista para despenalizar la eutanasia y en concreto los socialistas buscan incluir esta práctica como una prestación en la cartera de servicios y regular la labor de los médicos ante estos casos permitiendo que los profesionales puedan apelar a la objeción de conciencia con esta propuesta quedarían exentos de responsabilidad quienes ayuden a morir de manera segura pacífica y sin dolor a una persona que lo pida de forma libre expresa e inequívoca y avanzar así hacia esa ley de eutanasia que vuelva al Congreso este mismo martes este es un asunto estaba viendo en el boletín.com que han recogido la reacción del Partido Popular que ha cargado contra la ley de eutanasia tiene supuestos en los que las decisiones para el suicidio son arbitrarias decían desde el Partido Popular una tal Ana Beltrán vice secretaria de organización del Partido Popular que carga contra la ley de eutanasia y que dice que en el Partido Popular son más partidarios de una ley de cuidados paliativos para acompañar a una muerte digna ante el dolor y sufrimiento de una persona es decir enredar enredar estábamos viendo claro esto está en el debate social es curioso porque no va acompañado es que la gente ha pasado muy de lejos ya por la ley de muerte digna está muy por delante ya la sociedad está mucho más avanzada que la propia legislación lo han denunciado expertos gente de las oficinas de cuidados paliativos de los departamentos de cuidados paliativos de los hospitales y lo que es una indignidad es que todavía hay un partido que se permita defender políticamente el sufrimiento como forma de morir es un escandalazo yo como luego son los primeros además que recurren a su amigo médico para avanzar y adelantar y en lo posible como cualquier persona con sentido común y con sentimientos no permitir que sufran hasta la extenuación sus familiares y los seres queridos como son los primeros después que recurren a todo tipo de maniobras parece que no solamente es un asunto de doble moral es una auténtica vergüenza es un escándalo pues esta ley de eutanasia dice contra la que ha cargado del partido popular y que tiene que salir adelante porque como digo la sociedad va muy por delante de esto bueno hay más temas de los que tenemos que hablar aquí en la cafetera podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comisos municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial bueno pues ya sabéis que a esta hora ponemos además a funcionar el satélite para que nos muestre la actualidad asuntos relevantes de la actualidad internacional fijándonos en primer lugar mientras sobrevuela Argentina Cristina Fernández pide al Fondo Monetario Internacional que disminuya la deuda del país establecer una quita sustancial porque se hizo un préstamo por afuera de la historia del Fondo Monetario Internacional comprometiendo el 60% de la capacidad prestable del organismo multilateral y por otro lado se hizo violando las obligaciones que tiene el propio Fondo Monetario Internacional como que el estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe hacer quitas también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir fugar el dinero con el préstamo está prohibido también las condiciones en las que el Fondo Monetario Internacional impuso ese préstamo tan difíciles para Argentina y que Cristina Fernández pide al Fondo Monetario Internacional que sean reconsideradas en Venezuela Maduro anuncia una demanda internacional contra el gobierno de los Estados Unidos además de la justicia divina que llega que lo ve todo y a la que no se le escapa nada ni nadie vamos a buscar justicia internacional con una demanda contra el gobierno de Donald Trump así lo he ordenado y pido todo el apoyo de la opinión pública nacional mientras tanto cuando el satélite sobrevuela Ecuador nos encontramos arranca el juicio contra Correa en una entrevista a Rusia Today no existe justicia en Ecuador es un instrumento de persecución para que nos engañamos pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar ellos no saben qué más inventarse ya me van a acusar también del incendio en Notre Dame pero además no le dan los tiempos porque usted tiene un error incluso si en noviembre saliera la sentencia sería en primera instancia yo puedo apelar y luego después apelar no habría sentencia en firme y de acuerdo a la constitución y todos los instrumentos de derechos humanos yo podría inscribirme como candidato entonces están desesperados viendo qué se inventan para evitar mi participación eso decía y luego decía Correa ahora cuando arranca este juicio que se ve sometido esta persecución judicial jurídica esta lawfare que se está viviendo en buena parte de Latinoamérica que están persiguiendo a los líderes progresistas de izquierdas y que obliga a Correa incluso residir en el extranjero en El Salvador ya lo sabéis los activistas muy preocupados por la escalada de tensión si bien es cierto el país ha transitado 28 años en acuerdos por los acuerdos de paz y ha transitado hacia una incipiente democracia y hacia un estado de derecho nosotras no podemos regresar porque solo el que vivió la guerra solo los que hemos sentido en carne propia esos momentos de dictadura esos momentos de represión y de angustia sabemos como es un esquema dictatorial en El Salvador donde los diputados de la oposición han anunciado que presentarán una demanda contra presidente Bukele presentamos denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la intromisión e injerencia en la asamblea legislativa y la división de poderes que violentó el ejercicio de los derechos políticos de todas y todos también presentamos dos demandas ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente Bukele por los delitos de sedición y rebelión una en contra de Walter Araujo por el delito tipificado en el Código Penal como apología para cometer sedición y rebelión el cual se encuentra en estos momentos en flagrancia y también presentamos pues como decía el habeas corpus y todo por haberse presentado en el parlamento rodeado de militares armados pero que no se preocupe porque bueno si fuera si fuera juzgado con la mirada con el corte en España le podrían juzgar por rebelión por convocar un referéndum que es eso de meterse con militares armados un gesto de patriotismo sin duda pilar de la peña buenos días hola buenos días si la verdad además el mismo ha llamado ha invocado una cosa que se llama el derecho a la insurrección que es una cosa que en fin está contemplado ahí en el salvador y que bueno ha llamado mucho la atención la verdad es que sigue sigue la preocupación y la digamos la tensión y la gran crisis que está viviendo el salvador se mantiene se mantiene de momento es verdad que ha tenido mucho impacto el gesto de Nayib Bukele y las imágenes de verle ahí sentado en la mesa de la presidencia al congreso además y además con un congreso semivacío porque solo asistieron me parece que eran 24 de los 82 diputados y se mantiene además esa especie de pulso que comentábamos ayer que ha lanzado Nayib Bukele hay que recordar que se trata de un personaje que vino un poco a romper y que de hecho ha causado un terremoto en la política del salvador tiene apenas 37 años y consiguió una victoria abrumadora para los cánones de las elecciones en Latinoamérica que además se suelen celebrar la segunda vuelta y en este caso no necesita una segunda vuelta porque consiguió el 53% de los votos y al ser una figura además muy joven le llama mucho el presidente millennial que utiliza mucho Twitter en ese sentido sigue un poco la estela de Donald Trump de utilizar esta red social para lanzar mensajes incluso para plantear debates incluso para hacer política protagonizó una crisis hace unos meses recordaréis con Venezuela que además directamente anunció que retiraba la representación diplomática a través de Twitter se trata más de un personaje que llegó un poco con el mensaje de renovación de usarla de derrotar a la corrupción de acabar con la violencia en El Salvador que hay que recordar que la violencia es una de las por desgracia es una de las de la palabra que probablemente domina la historia de este pequeño país en las últimas décadas y bueno se fue elegido un poco con el mensaje y la idea de que podía acabar con todo esto el problema es que algunas de sus decisiones se le está acusando de populistas se le está acusando de y ahora de autoritario la oposición denuncia que esto ha sido un autogolpe pero incluso él su propio discurso en estos días está causando preocupación porque habla de concierto paternalismo ha dicho algo así como que en nuestro país es como un niño enfermo nos toca ahora tomar una medicina amarga pero y tener un poco de dolor todas estas no sé declaraciones pues están suscitando bastante preocupación ayer recordábamos ha dado un ultimátum al congreso para aprobar este préstamo con el que pretende reforzar la seguridad en el país y bueno está por ver a ver qué va a suceder pero desde luego los organismos internacionales ya han demostrado su preocupación por ejemplo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido respeto a las instituciones porque lo que también se está denunciando desde fuera es que no parece o sea parece un acto y una forma de actuar y de comportarse que realmente está deslegitimando y un poco reduciendo la confianza en las instituciones democráticas eso en el mejor de los casos ¿qué ha pasado en Alemania? que se ha abierto una crisis política también con la sucesora de Merkel sí ha dimitido esta mujer que fue elegida en 2018 como sucesora de Angela Merkel pues un poco era la heredera estaba considerada que tiene este nombre tan complicado de pronunciar a Negret Krampf a Renbauer que de hecho en Alemania muchos la llaman por sus iniciales AKK y ha anunciado un poco por sorpresa su dimisión ayer lunes todo esto tiene origen y se produce a raíz del escándalo que comentábamos la semana pasada el terremoto político que supuso en Alemania el hecho de que en una región del país en Turingia pues hubiera sido elegido un presidente de centro derecha con los votos perdón liberal con los votos del centro derecha de la CDU de Angela Merkel y de la extrema derecha que era la primera vez en el país que se rompía esa especie de cordón sanitario que se había establecido con respecto a la extrema derecha esto ya lo comentábamos el miércoles el jueves provocó o el viernes yo no recuerdo qué día fue exactamente provocó un auténtico terremoto porque realmente indignó a muchísimos a muchísimos alemanes y a buena parte de la clase política además esta decisión la tomó digamos la CDU local es decir la CDU de Turingia en contra de los criterios de la dirección nacional del partido en concreto en contra de la propia Anne Greta Kranf-Karrenbauer esto provocó incluso Angela Merkel intervino desde fuera diciendo que era inaceptable que no se podía que no se podía tolerar este movimiento a raíz de todo esto dimitió el presidente de Turingia se está desarrollando una gran crisis política no está muy claro qué es lo que va a suceder pero realmente la figura de Anne Greta Kranf-Karrenbauer quedó muy desacreditada y al final ha presentado su dimisión esto supone en la práctica sumir a los conservadores alemanes a la CDU en una gran crisis porque ahora se va a desarrollar una nueva pugna interna por el liderazgo Angela Merkel ha anunciado que en 2021 no se volverá a presentar para la cancillería y entonces queda pendiente ver quién va a ser su sucesor un debate que ella se había conseguido apagar con la elección de esta mujer en 2018 también está que es una de las cosas que destacan muchos analistas qué puede pasar a partir de ahora en la CDU es decir Anne Greta Kranf-Karrenbauer estaba considerada la edad más moderada en este sentido más cercana y más continuista con Angela Merkel pero abre una etapa de bastante división una división que ya existía en el centro derecha alemán entre digamos los más centristas y los más conservadores se abrirá una pugna ahora interna que veremos por dónde sale y por dónde se canaliza pero también abre o genera lo que ha pasado en Alemania otras lecturas que incluso nos pueden interesar aquí en España sobre cómo está influyendo y cómo está penetrando la extrema derecha en la política con digamos distintos movimientos y actos pues casi civilinos podríamos decir ahora mismo lo que pasó la semana pasada en Turingia este apoyo que dio la extrema derecha al candidato liberal se está interpretando como un intento de realmente de deslegitimar y de erosionar un poco la confianza en los partidos en los partidos conservadores en este caso los representantes locales de la CDU aceptaron votaron a la vez y votaron en conjunto con la extrema derecha para elegir a este presidente que era de centro liberal del partido de los liberales pero realmente se ha visto como en el fondo ha sido una especie de trampa desde luego la FD alemana la extrema derecha alemana está celebrando esta dimisión como un éxito propio y como una demostración de que están ahí para quedarse y que tienen influencia en la política alemana algo que hasta ahora se había conseguido evitar pero que claramente ha quedado patente que van a ser un actor a tener en cuenta en la política y en el devenir alemán de los próximos años y habrá que ver cómo reaccionan el resto de partidos quién es el nuevo candidato de la CDU y qué pasos va dando se podría algunos medios y algunos analistas temen que esto también pueda dar pie a que en el futuro se abra un poco se rompa un poquito ese cordón sanitario y según quién sea elegido al frente de la CDU pues pudiera verse el caso en un futuro de que haya un pacto con la extrema derecha algo que de momento realmente ha provocado tal terremoto y tal escándalo esta situación que no está cercano pero se están abriendo como pequeñas grietas en este dique que hasta ahora habían conseguido mantener en Alemania bueno pues vamos a seguir con mucha atención la crisis que se ha abierto os pido que os quedéis un segundo y escuchéis esto también que tenemos que contaros esto es la cafetera en Alemania y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Y albóndigas? Sí, las albóndigas no me atreví. Ya me pareció porque... Son un clásico las albóndigas de Ikea. Son un clásico. Pero con eso no me atreví. Pero se me ocurrió tomar. Y entonces los muy cachondos, porque no se puede, le llaman la gastro... ¿Cómo era? La gastroteca de Ikea o algo así. O la... Gastro Ikea. O el bistró de Ikea. De los perritos calientes a 0,50. ¿Qué debe contener eso? Pero la verdad es que lo tomé y sabía perrito caliente. Y las albóndigas están buenas. Yo sí las he probado. ¿Y están ricas? Sí, sí. ¿Me estás diciendo en serio? Pero cuando algo es tan barato... ¿Qué cosa contendrá? Y claro, yo después de hacer la apología... Pero fíjate que yo no creo... O sea, yo creo que es un gancho para que la gente compre. Y vaya. Entonces no creo que ganen mucho dinero. O sea, no creo que esté pensado para ganar. Sino que es una especie de... Como de campaña publicitaria, de campaña de atracción. Hay muchísimas familias que van a comer ahí con los niños. Además Ikea tiene en concreto una zona de... Pues eso, de juego para niños. Que puedes dejar ahí a los niños y irte a la tienda a comprar. Que es fantástica. Es de las mejores que hay. Yo recuerdo que a mis hijos les encantaba. Entonces yo creo que... No me preocupa tanto la calidad de los alimentos. Porque yo creo que en eso sí que lo cuidan. Pero lo consideran eso. Una manera de enganchar a la gente. Sí, pero dicen... Oh, Berlín en Ikea se me ha caído un mito. Calla. Porque fui empujado. O sea, esa es la realidad. Debo decir que tenía que ir. O sea, que también tengo una responsabilidad familiar. Y en fin, que a veces las cosas hay que hacer... Yo odio ir a esos sitios. Exacto. Si alguien cree que yo disfruto en esto, no tenía más que ver. Pero en general, además, en general en las tiendas. Comporté mi compostura ya. Pero es que en el caso de este centro comercial de venta de muebles que tienes que luego montarte y fabricarte tú mismo. Es que encima es extensivo. O sea, ni siquiera es venta de mueble intensiva. Es que encima tienes que recorrer millas y millas. Atravesar territorios hostiles. Pasar por la zona de los coyotes. Escalar montañas con crampones. Hay un chiste que dice que te combaterá en el Camino de Santiago, ¿no? Si haces todo el recorrido de Ikea. Bueno, es una cosa... Dice, tiene el mejor de los maquillajes. Luego, una cosa que me fascina... Ahora, llamarle bistró. Hay que ser cachondo, ¿eh? ¿Qué piensas de nuestro bistró? Que digo, voy a hacer esta encuesta. Pues como llamar restaurante al McDonald's. Pues igual, igual. Pero allí me tomé eso, sí, un perrito, porque estaba desfondado. Digo, solo me falta una foto hoy que he hecho una apología de la batalla contra la comida basura. Digo, que me hagan una foto aquí sentado derruido en el Ikea, tomándome un perrito caliente. Digo, pero es que no puedo. Llegué tan extenuado, tan extasiado que era... Y luego las parejas. Las parejas. No te vayas con pareja nunca a comprar el Ikea. No es una buena idea. Yo nunca he ido. Eso es una prueba, ¿eh? Eso es una prueba de amor. Pero es que además... Y las parejas con suegra o con suegro en el Ikea. El tamaño de la cama es un debate... Hostia, te sientas ahí en el sofá ese. Yo me sentí que ya estaba derruido. Me sentí, me quedé hundido en el sofá de Ikea. Y entonces veías a las parejas pasar con el carrito, muchos de ellos, porque decían, ¿qué hace la gente un lunes por la mañana? Entonces, con el carrito, con la suegra y una bronca. No, no, es que hemos dicho que de este tamaño no iba a ser. Bueno, hemos dicho, pero ahora lo vemos y está estupendo. Y entonces daba igual, ¿eh? Puedes cambiar los interlocutores porque aquí no hay género. O sea, aquí batallan unos contra otros. Una guerra que yo miraba y decía, madre de Isla Mora. Dice Fer, Bistro define a un chiringuito de comida rápida, no nada gourmet. No lo sé, Daniel. No lo sé. Yo sé que es un poco ostentoso caracterizar de Bistro a un puesto de perritos calientes. Claro, pues es que dice Cayetano. Dices que al Ikea no se debate, no se va a debatir. Se va con todo mirado y ya está. Este, ¿quién lo ha dicho? Cayetano. Cayetano, eres un genio de nuestro tiempo. Dice, cuando voy, dice, voy con la referencia y el mueble ya buscado y medido. Total, totalmente. Es que además es un profesional. La mayoría de la gente no llega a ese nivel. Tú has ido mucho a Ikea, Cayetano. Tú es que has ido mucho a Ikea. Yo fui, bueno, he visto cosas increíbles en el Ikea. Iba a decir, yo fui con una camiseta amarilla, que es una de las peores ideas que puedes tener. Porque no atraviesas cinco metros sin haber tenido que contestar a todas las dudas sobre las referencias del Slogbach SkySplint, que no estaba a la venta este año, pero estaba a la venta el año pasado y tú ya. Pero es que yo no trabajo aquí. Ah, como vas de amarillo. Entonces, es como una malísima idea ir a la Ikea vestido de amarillo. Pero, sí, amigos, esto es... Pero bueno, me llama la atención lo del bistrot. Digo, esto se lo tengo que contar yo a la sobremesa de la cafetera. Dice, no, yo he procurado ir poco y el menos tiempo posible. A la Ikea se viene debatido. Eso me parece una máxima... Se viene llorado, ¿no? Como en la política. Sí. Porque si no, eso tienes ahí una guerra increíble. Ahora, lo que me alucina, lo que me alucina es que vendan, por ejemplo, se ha puesto muy de moda galletitas. Entonces, entre las tazas, de pronto, un stand lleno de galletas de mermelada. Es para que te lleves la galleta y el mueble. Total. Pero también es muy típico que te vas a por una estantería Slashbacks y te vuelves simplemente con una polla tazas. Si tienes suerte, te vuelves solo con una polla tazas. Sí, a ver, la mayor parte de la gente va por la estantería Scrumfart y vuelve con 18 cosas aparte. Sí, pero eso sí logras la estantería. Porque luego tienes que ver si la tenían disponible. O si llegas allí, quedaba una y resulta que has llegado y no estaba. Bueno, pues no viste lo que yo vi ayer. Ayer vi cosas que vuestros ojos no creeríais y por eso decidí sobrevivir para venir a comprarlos. Yo creo que si fuese con alguien, delegaría. Yo me iba a cortar las venas y hacer un reguero de sangre como el de las plazas de toros para que cayera por las escaleras amarillas del Ikea, cayeran sobre la sección de juguete infantil, empapasen con mi sangre toda la zona de plantas y muebles y armatostes. Estábamos hablando del amor hace un momento, ¿no? Sí. Pues cuando iba a hacer eso dije, no que tengo que ir a contarlo. Pero como he dicho, en este país nos falta un poquito de amor. Digo, no que tengo que ir a contárselo yo a la resistencia de la cafetera. Tengo que salir vivo de este tránsito. Y entonces me fui arrastrando por las escaleras porque todavía me quedaba entrar en Leroy Merlin. Porque claro, para atarla... Eso ya es masoquismo, Fer. El mueble es lo que... El palmar los dos. Masoquismo es lo de María Galería, que es que luego compramos un suelo que había que ponerlo. Y se puso a ponerlo al llegar. Y le dije, mira María, yo te acompaño Leroy Merlin, te acompaño en Ikea, pero no te puedo acompañar en esto, en esta aventura. Es que tengo una cita pendiente con el... ¿Con el baño? No, con el bañil porque voy a saltar por el balcón. Decía por aquí a Tisbo Futuro, dice, hay atajos escondidos, ¿puedes jugar a encontrarlos? Bueno, puedes llegar allí y decir, bueno, yo voy a ir buscando los atajos. Los atajos escondidos son interesantes. Apareces por una librería, en la sección de cocinas. Atraviesas una especie de pasillo escondido, para que no te lo saltes, aunque viene indicado por razones de emergencia. Pero de pronto apareces, flops, una cosa terrible. Dice, ¿te acompaña en el sentimiento poniendo el suelo? Bueno, no, debo decir que en María Galería, como es bastante evidente la parte fuerte de esta pareja, se cascó por el suelo y yo fui a poner el embellecedor. No me cabe ninguna duda. Ay, que me está escuchando y se acaba de asomar por la puerta. Hola. Vamos aquí conversando con unos amigos del Slash Bags. Pobre. No, pues ha quedado muy bien. Sí, sí, esto sí que es una construcción del medievo. Hay gente, trabajadores, esclavos ahí, llevando las piedras de las torres. Bueno, no estoy, pae, ayúdame un poco. Fer, ¿qué te pasa? Estoy desfondado. Está licuado. Estoy desfondado, o sea, llegué a las ocho de la tarde con el cerebro completamente licuado y quedaron dos lámparas Sborg Gags, que es montar, Sborg Gags, que es montar, sí. La verdad es que había gente hasta allí, hasta sueca, veía yo, digo, en el IKEA, digo, es que te mimitizas. Sales siendo patriota español y sales convertido en un patriota sueco. Es una cosa increíble. Oye, pues igual podemos invitar allí a alguno, ¿eh? Un tour para los de Vox. Un tour antifachas. Un Vox Staxx. Te quitamos el fascismo con una visita al IKEA. Entras siendo de Vox y sales siendo Vox Gels. Un mueble Vox Gels. Eso tiene que tener algo, sí, sí, sí. Es que el propio ambiente es alucinante. Luego cambian, son de muros cambiables. O sea, entras en la sección de cocinas un día y vuelves a la semana siguiente y es la sección de estanterías. Entonces es como loco todo. Es como, ¿por qué me habéis hecho esto? O sea, ¿qué necesidad tenía? Claro que igual yo hacía que no entraba un porrón de tiempo. Sí, porque yo creo que cambiarlo deben de cambiar muy de cuando en cuando. No sé, yo tampoco voy mucho, pero vamos, me da la sensación que cambiar todo eso debe ser. Hostia, buscadora de estrellas se acaba de inventar el negocio. IKEA Escape Room. O sea, si haces un Escape Room en IKEA, lo que pasa es que te tienes que alimentar de... Pero igual hay más discusiones, también te digo, ¿eh? Sí. Pero te tienes que alimentar de, no sé, de separadores de estanterías. Tenía que ser Escape Room, pero separando a la gente, ¿sabes? Haciendo dos equipos. Te puedes alimentar de galletitas de jengibre, que está todo lleno en el IKEA. Todavía más productos muy raros, porque luego está la patata frita con sabor a pétalo. Es que se supone que son productos suecos. Pero yo no creo que en Suecia coman patatas fritas con sabor a pétalo. Eso es como cuando te vas a China y no ves el arroz chino tres delicias. ¿Con sabor a eneldo? Claro, eneldo en los países escandinavos es una hierba aromática que utilizan para muchas cosas. Yo no lo sé. Yo ayer vi cosas rarísimas. Cosas rarísimas. Y muchas pilas. En el IKEA hay cosas, pasan cosas que jamás creeríais. Te digo yo, no te burles, te digo yo que yo he visto cosas... Podemos hacer un reportaje de estos sensacionalistas. No, no pienso hacer nada de esto. No me pienso someter a esto. Otro payaso, no. Te iba a insultar, pero una antena no está mal. Yo te digo que si a las diez de la noche las luces del IKEA se vuelven tenues, se van apagando y los mueves cobran vida, se agarran el refajo y van andando así. Por los pasillos y salen los espíritus de todas aquellas parejas. Si hay un sitio que concentra más energía negativa en materia de amor, esos son los pasillos del IKEA. Y esto merecería un tratado. No voy a... Mira, ahora va a empezar el programa ya de carne. Sí, pero no me creo que tú hayas discutido. Yo no, porque no discuto. Comanía en IKEA. Yo no negocio. Yo es que hice un curso de negociación contra asaltos terroristas y no se negocia. Con el experto del FBI, claro, ya. Yo después de leer el libro del experto del FBI, no negocio. Digo, mi primera respuesta, por ejemplo, Mary, tú quieres comprar una taza Sportbacks. Y algo, argumentalo. ¿Que quiero comprarla? Ojo, es que yo soy un poco como tú, no lucho mucho esas cosas. Pues lúchalo porque estamos en directo. Bueno, es que esta taza es la mejor, porque es que además me han dicho que resiste los golpes, que les dura un montón a la gente y creo que tenemos que tener estas tazas. Estas tazas son las tazas de nuestra vida. Nos la vamos a llevar. Eso es lo que haría yo. Negociación clausurada. Entonces, cuando llevas 17 estanterías y 17 bolsas, hay que empezar a negociar qué descargamos. Yo creo que en la pareja hay que saber cuáles son las batallas que tienes que librar. Hay batallas que hay que librar y batallas que hay en la vida. En la vida, sí. Entonces hay algunas que dices, bueno, esta no la voy a ganar porque tampoco tal. La próxima a lo mejor. Yo eso lo vi ayer. Yo vi a las, creo que llegamos a las 6 de la tarde, con todos los músculos cristalizados. Cuando notas que te pinchan de dentro a afuera. ¿Tu comida fue solamente un perrito caliente? Un perrito caliente. Bueno, un perrito caliente y dar gracias a Dios que llevaba una barrita energética en el bolsillo de cuando voy a Esgrima. Que me guardo una barrita energética. Si no, no habría sobrevivido. Sí, 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 vamos. Y entonces ya cuando estaba desgastado, desgastado me tomé la barrita energética. O sea, pero cuando a las 5 de la tarde estás aterrizando, que hay que descargar, hay que descargar y subirla. Bueno, y luego montarlo. Esto lo estoy contando, es súper injusto porque la pobre María fue la que se fue a aparcar. O sea, yo descargo, yo descargo, que esto es muy complicado. El peso, las bolsas. Pero a las 5 de la tarde tienes que llegar y oír, bueno, voy a poner el suelo. Y entonces que se haga un silencio. Bueno, voy a poner el suelo. Y yo, ¿eh? Ahora, eso sí, ¿cómo ha quedado el suelo que he puesto? Joder, pero es que encima yo he llegado, claro, he llegado y he ido a la cocina y digo, uy. Digo, si noto, o sea, no sé, como el, ¿sabes? Lozaba el petal. Digo, algo raro. Digo, no puede ser que hayan cambiado el suelo. Porque, claro, yo pensaba que habéis cambiado las baldosas. Y digo, hombre, en un día lo puedes hacer, pero así tan rápido todo, no sé. No, no, pero... Y digo, me han cambiado la casa. ¿Cómo se han cambiado las baldosas en un día? Ayer vendimos un sofá por Wallapop. Y entonces vinieron a recogerlo a las 9. Y cuando vino el chico a recoger el sofá de Wallapop, que me dice, oye, nos conocemos tú y yo. Y yo me quedé con cara de, en este momento creo que, o sea, puedo implosionar aquí y morir. Porque, o sea, creo que en este estado no. No, seguro que no. Salvo que me conozcas de Castellote y me pillaras en una borrachera de juventud. Pero, y estaba toda la casa llena de cosas por... O sea, que tú lo has visto todo ya montado, pero porque María es la persona más organizada de la historia de la humanidad. Y entonces es como Maricondo en la Tierra. Pero además en versión ángel. Maricondo también vive en la Tierra. Wallapop es como el Tinder, ¿no? Wallapop es la hostia, Atisbo Futuro. O sea, Wallapop es la cosa más increíble que yo he visto en la historia de la humanidad. Porque la gente, ya lo conté aquí el otro día. La gente es fanática de compras, como se dice cuando eres compulsiva de comprar, porque no ha descubierto que se puede ser compulsiva de vender trastos. Y entonces vienen a tu casa y te dan dinero. Y se llevan un trasto. Es una cosa increíble. O sea, es el mayor avance de la historia de la humanidad después de la rueda. El fuego y el navegador. Wallapop. Esto lo es... No ha dicho nada paya, así que lo doy por válido. Podría haber dicho, hombre, la penitilina. Hombre, la investigación científica. No sé, los doctorados. Estoy recopilando. Pero, bueno. Dice el nativo que cada uno piense lo que quiera, que para él es una mierda pinchada en un palo. Así que, no, no, es verdad. A mí me parece que es como... Me encanta ese argumento. Es verdad, nativo tecnológico. Podrías desarrollar un poquito más el argumento. Sofisticarlo, sofisticarlo. Pero te voy a decir que, no, no. Es que la gente no... Dice, desprende amor por lo material. Segura que conoces a mucha gente que comparte tus aficiones. Es verdad. No, pero te voy a decir una cosa. Si a mí lo que me fascina es que nos volvemos completamente locos de ir a comprar, o sea, de hacer compras. Hay gente que yo les veo salir de aquí, de... ¿Cómo se llama esa tienda que hay en Gran Vía? O sea, que vale todo un... Primark. En el Primark, un millón de bolsas. Oye, Pai, ¿en serio? Lo de tu cerebro y el mío lo tenemos que mirar. Es que cuando he hecho Gran Vía digo, seguro que es el Primark. Yo no he ido nunca, pero creo que es brutal, ¿no? ¿Cuántos años nos empezó a pasar que empezásemos a pensar en simultáneo? Como Ete y Elliot. En realidad no es en simultáneo. Yo me pido Elliot, ¿eh? Ella completa tu cerebro. Total. No, ella lo mejora, lo mejora, lo mejora. Claro, eso. Pero somos como Ete y Elliot. Yo pido ser Elliot. No es por nada, pero... ¿Quién es Ete y quién es Elliot? Te toca a ti, Ete. Te ha tocado Ete. Pero... Eso hay que renegociarlo. Esa batalla lucha, Lámpila. Esa no puedo dejarla... De todas formas, yo creo que no siempre nos pasó. Nos empezó a pasar en algún momento, Pai. No recuerdo. No recuerdo, te he pillado. Eso fue cuando se afianzó la relación. Es verdad. Yo creo que al principio no había una conexión. A partir del año se afianzaba una relación, ¿no? Yo creo que sí. Pues igual. Más o menos. Pero esto de que haya ese paralelismo intelectualizado, mental... Yo creo que fue después de que creara Radio Cable. Sí. O sea, empezaste a acumular... Claro, porque es verdad, dice Angélica Llamera, que Ete era adorable. Era adorable, sí. Pero es verdad que con el pasado... Oye, es verdad. Hicieron un remake para un anuncio muy bonito. Sí, la pusiste. En el que aparecía Elliot de Mayor. Sí, muy bonito. Muy simpático. Y pues oye, seguro que ya terminan haciendo un remake más tarde o más temprano. La vuelta. Esta ha sido una idea... Bueno, los fans de Friends siguen esperando un remake. Pues el otro día, María, vi que se habían reunido para hacer algo todos los actores. Sí, es que veo como informaciones sobre eso, pero nunca llegó, ¿no? Es como que nunca... Nunca se instalizan, ¿no? Sí, no. Sientes que vuelven, sientes que vuelven. No, sí, pero luego nunca vuelven. El elegido va a volver a la Tierra otra vez. ¿Cómo se llama la protagonista? No sé si lo vería, porque es como no puedes... O sea, lo vería por curiosidad, pero no con muchas esperanzas. Porque en realidad tú tienes el... Bueno, pues es algo nostálgico ver Friends, entonces no... Para ti quién es el... Es una serie coral de muchos personajes, pero para ti quién es claramente el protagonista o la protagonista. Es que en Friends la que distribuyen bastante. Dispara, dispara. Tu personaje favorito. Yo creo que así como de... A ver, ¿para mi personaje favorito o el protagonista? El protagonista, da igual. ¿Tu personaje favorito? Mi personaje favorito. Yo diría que Mónica, porque... ¿Sí? Mónica. Sí, os la amo muchísimo. El advenimiento de Mónica, ¿cuánto llegará? ¿Cuándo se producirá el advenimiento de Mónica? ¡Cumpleaños feliz! Te agradezco que me quieras tanto, Pai. Hoy es el cumpleaños de Pilar de la Peña. Así hablando de... ¿Cuánto fiancé estáis vuestra relación fea? De verdad. No se me podía... Lo iba a decir, pero... No se me podía olvidar este maravilloso aniversario. Dios mío, soy igual. Si tú piensas... Da gracias que me acuerde de respirar, Pai. Bueno, es el cumpleaños de Pilar. Hoy es el cumpleaños. Que lo hemos visto. Que lo acabo de decir. Que es el cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pai. Hoy es el cumpleaños de Pilar de la Peña. Ay, van pasando... Van pasando... ¿Por qué esta música fea? ¿Por qué? Dice... Vir, que feliz cumpleaños. El chat está que vamos... Sonia Nack, Pilar. Oh, Pilar, feliz cumpleaños. Felicidades, Pilar. Pai, felicidades, felicidades. Dice Ángel Trianero, Belkis. Dice el Conde de Montecristo. No, no. Feliz cumpleaños. Disfruta mucho los 18 años. Por fin has cumplido la mayoría de edad, Pai. Ya ha llegado, ya ha llegado. Qué bien. ¿Y tienes fastos preparados? No, especialmente, no. Venga. La verdad es que... Alguna gran fiesta. El hecho de que se oye diario. Pero bueno, aguaremos, aguaremos, sí. Dalo todo, Pai. Dalo todo. Tienes que darlo todo por nosotros. Bueno, pues a Pilar de la Peña le caen 18 años y desde aquí... Más o menos, sí. Te deseamos una alegre jornada de celebración, cumpleaños feliz. Este, el de Parchís y el de... ¿Cómo se llama esta mujer que cantaba el cumpleaños feliz a Kennedy? Marilyn Monroe. Ah, Marilyn Monroe. Yo creo que hay veces que lo hacía de aposta, ¿no crees, Pai? Sí, yo creo que también. Eso era fácil. Es que además, el otro día lo hablaba con mi madre y decía, mamá, ¿qué ha pasado? Porque yo siempre, cuando éramos pequeños, le reprochaba que tenía muy mala memoria. Entonces, de mamá, pero esto es que no ha pasado así. Y entonces... Sí, era muy pinchoso. Muy pinchoso. Eres pinchoso, Balú. No, no. Y entonces, le reprochaba esto y decía, ¿pero en qué momento me ha empezado a ocurrir a mí? ¿En qué momento? Pero a mí siempre me ha pasado, entonces es como que lo tengo asumido. Que mi madre no escucha la cafetera. Vamos a llamarla. ¿No escucha la cafetera? No. Vamos a llamarla para que felicite a Pai. Oye, hace un montón que no hablo con ella. Lo que pasa es que ahora, como va por línea... El número no está disponible. Verdad. Vaya. Qué pena. No va a poder ser. Te felicito. Igual sí que escucha la cafetera. Igual escucha la cafetera y ya desconecta el teléfono. Bueno, y además, hoy, que además también nos han enviado un audio, hay una felicitación de un mecenas a una mecenas. Es el cumpleaños de Laura, que nos enviaban un audio muy, muy guay, que estamos ahora buscando, buscando en esa cafetera. No. Tengo yo aquí... ¿Mecenas, Andrés? Maduro anuncia demanda internacional contra el gobierno. Esta no es. Luis César desde Valencia. Tampoco, Andrés. Este, sí, parece. Los mecenas hacen cosas. Hola, buenos días, cafetera. Soy Andrés. No sé si os acordáis de aquel guía que trabajaba en Berlín y que se hizo mecenas por cruzarse con un miembro de la Resistencia durante un tour en el que me di cuenta de que tenía que contribuir al proyecto. Bueno, pues, mi amiga Laura, mi mejor amiga Laura fue la que me enseñó la cafetera y mañana es su cumpleaños. Así que me haría muy feliz que le pudierais felicitar mañana. Además, gracias en parte a vosotros y a ese hilo de Ariadna que sois todas las mañanas. Tanto ella como yo hemos vuelto de Berlín y ahora estamos aquí en Madrid, no muy lejos de esa guardilla de Malasaña, intentando sobrevivir por aquí, por España. Así que, nada, mañana, martes, 11 de febrero, es su cumple y si la pudierais felicitar sería genial. ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! Compartimos cumple. Muchísimas gracias. Pues felicidades a Laura y a Pai porque hoy es vuestro cumple. Qué emocionante este momento. Me encanta. Teníais que ver a Fer como imita a Mary Limón. Mary Limón. Este fue un momento bastante indecoroso, ¿no?, en el fondo, porque le cantaba, decían que habían sido amantes. ¿No era Mary Limón amante de qué? Yo no sé si fue a partir de este vídeo cuando empezaron a decirlo o ya se decía y entonces esto lo confirmó. No sé muy bien cómo fue la cronología, pero sí que llamo la atención. Entonces, ¿tú crees que si Albert Rivera hubiera sido presidente y le hubiera cantado el cumpleaños Malú, ¿habríamos tenido una imagen parecida? Ahí he pisado un territorio pantanoso, pero era por las que ver la mañana. El día de mi cumpleaños no me puedes hacer esto. Oye, pues me alegro mucho, Pai, de que tengas un cumpleaños que celebrar. Yo también. ¿Cuál ha sido tu mejor celebración de cumpleaños que dijeses? Joder, es que ese día me lo pasé tan bien. Pues mira, me lo recordaba uno de mis hijos esta mañana. Dice, un día de tu cumpleaños nevó. Y ese día, ¿te acuerdas, Fer? Empecé a cogerme, durante un tiempo tuve la costumbre de intentar no trabajar el día de mi cumpleaños, pero hoy tenía que venir a la cafetera, claramente. Y hubo un año, no recuerdo qué año fue, que nevó. Y incluso sacamos a los niños antes del colegio, porque fueron al colegio, pero le sacamos antes, nos fuimos a comer y luego nos fuimos a tirar en trineo y nos lo pasamos. Ese día recuerdo, que es así bastante reciente, que recuerdo que me lo pasé genial, porque además nevó, cuajó. Y fue uno de esos días que sí que recuerdas. Yo no sé si fue hace cuatro o cinco años, una cosa así. Bueno, pues sale el sol cuando Pai se acerca, se ilumina, ilumina con su sonrisa el panorama. Y el cerebro de Fer se ilumina también. Eres como una corriente eléctrica para mi cerebro. He de reconocer que yo tenía muy buena memoria y también la estoy perdiendo, pero de momento con tu cerebro sigo manteniendo la conexión, sí. Ojo, pues entonces yo voy a acabar licuadísima. ¿Por qué yo no tengo memoria? Es que además creo, no estoy muy, porque no pierdo la memoria. Una cosa que me ocurre es que, por ejemplo, cuando voy a las tertulias y me reviso bien los temas y hago algunas llamadas e intento saber de qué voy a hablar y sin embargo tengo bastante memoria para almacenar ese tipo de datos. Pero es como que tengo una memoria que deja descolocado las cosas que mi cerebro debe considerar que no son relevantes, entonces muy selectiva y sin embargo descarta con mucha facilidad cosas como, hombre, luego me pongo a pensar y supongo que me viene a la cabeza el nombre de Marilyn Monroe, pero es verdad, es una curiosa forma de procesamiento. Entonces le decía a mi madre, digo, es curioso, digo, porque mi madre se acuerda de un montón de cosas tanto recientes como de hace mucho tiempo, pero sin embargo hay otras que descarta y olvide. Digo, debe ser una cosa, si no genética, debe ser una cosa, o cultural o aprendida, digo, porque me está empezando a pasar aquello que tanto te he reprochado injustamente. Y pedí, perdón. Con los años te vas dando cuenta de la cantidad de reproches injustos que hacías a tus padres, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, entonces es una forma de... El cerebro está muy estudiado. Supongo que hay algún tipo de explicación de por qué además con la edad pierdes a lo mejor elasticidad o neuronas para recordar ciertas cosas y otras sí que tienes... Es como para clasificar, o sea, es como para organizar la información. Entonces me acuerdo de cosas que están relacionadas, es curioso, con el trabajo y con el... También te digo que probablemente, porque sé que estás aquí sentada, si no supiera que estás, a lo mejor mi cerebro actuaba y creo que tiene algo que ver con eso, con una cierta comodidad. Comodidad, ¿no? Sí, o sea, que cuando estoy en las tertulias estoy con la luz encendida a tope porque digo, aquí un patinazo y tienes aquí a siete que te están devorando las entrañas. Tienes que ir, claro, tienes que ir con un hacha en la mano. Que, por cierto, ¿por qué no hacemos una salida? Ahora que es tu cumpleaños, podríamos organizar un día una salida a lanzar hachas. ¿A dónde? A lanzar hachas, se está poniendo muy... Ah, a lanzar hachas. Sí. También tendría un sitio que se llamaba lanzar hachas, sí. Que seguramente se llame así. Pues que se están poniendo de moda, ¿verdad? Es en Madrid que lanzas hachas, ¿sí? Ah, venga. Y entonces ahí... No. Mira, al Pai ya le ha apetecido. Ya está la Meri. Ay, no, que voy a lanzar un hacha. A ver si me voy a hacer daño, hombre. Es que no creo que tenga fuerza para coger el hacha. No, claro. Claro. Si es verdad, vas como un gusano arrastrándote por los suelos. No tienes huesos ni nada. No tienes alma. Pues a lo mejor descubres una habilidad secreta, oculta, de matar gente. Dice Jesús, dice... Me pasa lo mismo con la memoria. Mi hermana no para de decirme que hay que ejercitarla. O sea, ya, pero no lo sé. No lo sé muy bien cómo se consigue ejercer. Porque yo, sin embargo, estudio mucho para tener que ir después. Y es cosa que no había hecho en toda mi infancia. O sea, que esto es un legado de la edad adulta en mi estancamiento. Bueno, mientras tengas a Pai al lado, Fer... Eso es verdad. Ya está. Eso es verdad. Así que Pai... Puedes ir siempre con un pinganillo y vais siempre conectados. Claro, es verdad. Vamos siempre conectados. Y te tocas la oreja y dices... No, como en la serie Years and Years, nos podemos hacer transhumanos. Claro. Entonces nos implantamos un chip que se ilumine. Y entonces te haga pip, pip, y ya está. Y te transhumanizamos. Claro, pero pobre Pai, porque en realidad esto no es de vuelta, ¿sabes? Es un servicio solo para ti. Pero ¿y la alegría que te puedo transmitir? Cada vez que me levanto por la mañana no tiene precio. No hay nadie con el optimismo con el que me despierto yo. Bueno, vamos a acabar para que Pai pueda disfrutar de su día. Pai, tómate el día para divertirte. Gracias de corazón. Te queremos muchísimo. Tira hachas por ahí. Lanza hachas y que no estén tus hijos delante. Bueno, eso lo dejo para hacerlo con Fer, casi que así. Que tus hijos no estén delante. Solo pedirles eso. Pues estaba pensando que a ellos les encantaría. No me cabe duda, pero claro, conociendo a tus hijos, que son como zip y zape, que son capaces de organizar la mundial en el lanzamiento de hachas. Y si se juntan con el tuyo ya... No, 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 no hagas eso. Tenemos ahí un... Sí, sí, es verdad, hace mucho que no se ven. Tenemos que juntarles, porque esto puede ser una hecatombe nuclear. Pues el otro día, no sé por qué, se acordaban de tu hijo. Claro, y Fer, cuando nos encontramos aquí en la Plaza de Luna, me preguntan muchas veces, ¿los hijos de Pilar estarán ahora para la Plaza de Luna? Digo, no Fer, eso fue... Papá, vamos a asomarnos a ver si están los hijos de Pilar. Digo, pues vamos a asomarnos, hijo mío. Eres como tu padre. Sí, sí, nos hemos quedado atascados. Nos hemos quedado atascados. Atrapados en el tiempo. Bueno, que nos gusta mucho estar contigo. Feliz cumpleaños, Pai, de verdad, de corazón, disfruta mucho. Y mira, Laura, la del cumple, muchísimas gracias, cafetera. Me habéis hecho empezar el día con una sonrisa. Reconozco que alguna lagrimilla también, dice en el chat, Laura. Bueno, tienes que darle las gracias a Andrés. Tienes que darle las gracias a Andrés porque ha enviado... Ha enviado ese mensaje tan adorable. Pues nada, Pai, pásatelo muy bien, disfruta. Y seguro que hay algún otro cumpleañero entre la audiencia, así que he disfrutado y mucho. Y gracias, de corazón, y gracias, Pai. Disfruta mucho, pasatelo bien. Nos vamos. Adiós. Adiós. Bueno, cuidaos mucho, cafetera. Mañana más, mañana volvemos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Y no estás solo. Hasta mañana. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes.